Es construir datos reales para poder tomar decisiones, construir datos reales para basarnos en la construcción de políticas públicas y realmente ser serios, ser serios en la planificación, ser serios en la ejecución y ser serios en lo que llegamos adelante. Con lo cual felicito primero a las bolsas, a sus presidentes, a Martín, a Miguel, que tanto esfuerzo y tanta energía le ponen para que pueda salir adelante nuestra economía y la verdad que estamos muy conformes. ¿Qué opina de las últimas medidas que anunció Miley en la rural? Bueno, esperamos que de una vez por todas puedan bajar las retenciones. Nosotros necesitamos que se les saque un pie de la cabeza a quienes producimos, a quienes creemos que el país va a salir adelante, pero el país va a salir adelante no con el mundo financiero, el país va a salir adelante con más producción. Es la única manera que nosotros entendemos, nosotros somos hijos y nietos de criollos y de inmigrantes y a nosotros nos enseñaron a trabajar, eso es lo que vamos a hacer. ¿Tiene el gobierno eso? Bueno, miren, nosotros planteamos nuestras miradas, a veces esperaríamos que los procesos y que los ciclos puedan ser más rápidos, nosotros entendemos también que si se bajarían las retenciones en este momento, en un momento de crisis económica, con inflación y con algunos niveles de recesión, realmente podría tener una salida a la República Argentina, fundamentalmente para que pueda haber una liquidación de la cosecha. ¿Alcanza la medida que hizo Miley, sobre todo sobre la industria cárnica, que está en un momento complicado? Miren, no, no alcanza, nosotros necesitamos mucho, pero mucho más incentivos y necesitamos también un programa, un plan ganadero para la República Argentina que nos pueda dar proyección, pero fundamentalmente que nos pueda dar sustento y que le pueda dar sustento a nuestros productores, que sepan lo que va a pasar de acá cinco años, si no es todo corto plazo, nosotros realmente necesitamos eso, por eso necesitamos programas y los programas de gobierno los vamos a construir siempre que nosotros logremos tener esto, datos estadísticos que a nosotros nos permitan salir adelante.